Miraflor es un taxista, aprovechó, atropelló, perdón, hasta en dos oportunidades a un perro, este es un desquiciado, y luego se dio a la fuga. Chato, como conocen, Alcán, en la zona, sobrevivió de milagro, en tanto el chofer ya fue denunciado por maltrato animal. ¿Y qué pasa realmente si no hacemos letra muerta de estas leyes, si realmente las aplicamos? Era las 11 y 40 de la noche, vean como Chato, el perro que está recostado entre el filo de la vereda y la avenida San Juan es atropellado por un taxi que repentinamente aparece e invade parte de la vereda, terminando encima de Chato. De inmediato, otros perros salen al auxilio de su amigo y empiezan a ladrar al taxista, que retrocede algunos metros atropellando Alcán, que aparece debajo de la llanta del auto. Pero ahí no queda todo, el taxista emprende la fuga volviendo a atropellar al animal, que con valenciente intenta caminar, pero lo hace con dificultad. El hecho se produjo frente a esta liconería, el propietario del local cuenta que Chato siempre descansaba en el mismo lugar. Por acá para el perro, ahora no está, porque por asustado se ha ido para allá, no está ahorita, está golpeado, si no quiere comer, dice. Lo que usted le es indigno es que este sujeto ni siquiera se bajó a auxiliar. No se bajó y se fue de frente, porque él tenía que ser un maleado, no sé, porque él tenía que pasar de frente, no pasó, viene hacia el perro y encima pasa. Chato es un perro que anda en la calle y la familia de Roberto Velázquez le brinda alimento, por ello este can de dos años de edad constantemente duerme en la puerta de su casa. Chato siempre juguetón, cuida el barrio. Por lo pronto el chofer del taxi, quien fue identificado como Guido Villavicencio Tito, de 29 años de edad, fue denunciado por maltrato animal, ya que de las autoridades determinar su sanción.